Buen día niños, en este vídeo revisaremos la tarea número 7 correspondiente a la semana pasada y daremos las indicaciones para la tarea número 8 de historia correspondiente a los terceros básicos. Primero, tarea número 7, su objetivo era identificar las zonas climáticas. En su libro la página 47 debían realizar las actividades número 1 y 2. Número 1. En el esquema anterior marca con rojo la línea del ecuador, con verde los trópicos y con azul los círculos polares. Luego escribe el nombre de las líneas de referencia de la Tierra. Comencemos. La línea que está al medio corresponde a la línea del ecuador. Al norte de nuestra línea del ecuador tenemos el trópico de Cáncer, al sur el trópico de Capricornio. En el extremo norte de la Tierra tenemos el círculo polar ártico y al extremo sur el círculo polar antártico. Actividad número 2. Teniendo en cuenta las líneas de referencia en el mapa, pinta con rojo la zona cálida, que es esta entre ambos trópicos, con color verde las zonas templadas y con color azul las zonas frías. Y debía quedar pintado de esta manera. Actividad número 2. En base a la clase responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 1. ¿Entre qué líneas imaginarias paralelos ubica la zona cálida? Respuesta. ¿La zona cálida se ubica entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio? Número 2. ¿Entre qué paralelos se ubica la zona templada del norte? Respuesta. ¿La zona templada del norte se ubica entre el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico? Pregunta 3. ¿Entre qué paralelos se ubica la zona templada del sur? Respuesta. ¿La zona templada del sur se ubica entre el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico? Pregunta 4. ¿Entre qué líneas se ubica la zona fría del norte? Respuesta. ¿La zona fría del norte se ubica entre el círculo polar ártico y el polo norte? 5. ¿Entre qué líneas se ubica la zona fría del sur? Respuesta. ¿La zona fría del sur se ubica entre el círculo polar antártico y el polo sur? Ahora daré las indicaciones de la tarea 8 de la tarea de esta semana. Su objetivo es reconocer las características de las zonas climáticas. Recordemos, nuestro planeta Tierra se divide en tres zonas climáticas. Zona cálida en el centro, zona templada que se divide en norte y sur, y por último, la número 3, zona fría, que también se subdivide en norte y sur. Características climáticas. De la zona cálida. Los rayos del sur llegan de forma directa. Tiene altas temperaturas todo el año. En algunas zonas hay abundantes lluvias, y en otras hay escasez, o sea, hay diferencias dentro de nuestra zona cálida. 2. Zona templada. Los rayos del sur llegan semi-inclinados. Tiene temperaturas moderadas. ¿Qué quiere decir esto? Que las temperaturas no son ni tan altas ni tan bajas. Presenta cuatro estaciones del año, es decir, verano, primavera, invierno y otoño. 3. Zona fría. Los rayos del sur llegan de forma muy escasa. Temperaturas bajas todo el año. Nos vamos a la actividad. Deben ir nuevamente a su libro a la página 47 y realizar la actividad número 3 ahí mismo. Dice, completa las oraciones sobre cada una de las zonas climáticas. Aparecen tres recuadros de color, naranjo, verde y amarillo, donde dan oraciones que hay que completar con las siguientes frases. Cálida, templadas, frías, trópicos, nuevamente trópicos, polos, altas, escasa, primavera e invierno. Estas palabras que están acá arriba las deben identificar donde correspondan en cada recuadro. Recuadro naranjo. Recuadro naranjo. Existen dos zonas. Se caracterizan por estar en los extremos de la Tierra, entre los círculos polares y los. En ellas, los rayos solares llegan en forma muy calentando poco la superficie de la Tierra, por lo que tienen temperaturas bajas durante todo el año. Recuadro verde. Recuadro naranjo. En esta zona, los rayos solares llegan de forma directa, por lo que las estaciones del año no son marcadas. Durante todo el año se mantienen temperaturas. Recuadro mandar la fotografía a los profesores que corresponden a cada uno de sus cursos. Que estén muy bien. Nos vemos.